Marca la diferencia, un gol de esos que el tipo lo busca, ¿no? Sí, que a veces desgraciadamente se van a la tribuna y otras veces se meten, como en este caso, en el ángulo y se convierten en golazo. Lo importante es que creo que dentro de los 45, Independiente fue quizás a mi juicio un poquito superior a River, nos descuidamos 10 minutos, pero tenemos que seguir a la misma, apretándolo y buscar el segundo. Eso les pidió brindice, es decir, no retraerse en todo caso, no esperar tanto. No, no, para nada. No, porque sabemos que ellos... Por lo menos en la primera parte de este segundo tiempo. Tienen jugadores importantes, entonces si los dejamos te pueden complicar, así que nosotros vamos a tratar de ejercer la misma presión. Hasta luego.